Ten cuidado. No te tropieces. ¿Y esto? ¿De aquí? ¿Ok? ¿Estás listo? Aquí es donde siempre dormías. ¿De verdad? ¡Guau! ¿Qué? ¿Esto era mío? ¿Qué tal, hijo? Míralo, reina. No puede... ¡Ay, miren! De... ¡Esto! ¡Ya me acordé! ¡No lo olvidaste! ¿Qué es? ¡Matura! De lo que creí. ¡Nunca dormías del lado correcto! ¡Sí! ¡Siempre dormías al revés! ¿Y esta huellita? ¿Es mía? Tenías unas garritas preciosas. ¡Unas garritas que eran muy pequeñas! Lo hiciste el día que te perdimos. Sí. ¡Guau! ¡Era un cachorro! ¿Qué me pasó? Todo fue mi culpa. Me di la vuelta un momento y... No fue tu culpa. Tu padre hizo todo lo que pudo. Pasó semanas buscando a esos cazadores. A kilómetros de la reserva. Llegué a la conclusión de que los cazadores... pues... Pensamos... que te habían asesinado. Pero mi hijo pudo más que esos cazadores, ¿eh? ¡No se metan con el rey de Nueva York! ¡Así es! ¡Baja la barbilla! ¡Oigan, oigan! ¡No sean tan efusivos! ¡Cuidado antes de que rompan algo! ¿Tú le decías a esto? ¡Fufi! ¿Fufi? ¡Fufi! ¡No creo que quiera esa cosa! ¡Es mi Fufi! Suba, más vale que le des su Fufi. Mejor... ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Es perfecto. Bien, hijo, tienes que descansar. Mañana es un día importante. Necesitarás todas tus fuerzas. Y por ti, papá, voy a volverlos locos. Eso espero. De otra forma, tu padre tendrá que expulsarte. Ay, no me digas, ¿eh? Sé que vamos a estar muy orgullosos. ¿Sabes por qué? Porque naciste con ello. Que descanses, Alekei. Mi hijo. Mi muchacho. Mi hijo es un rey. Mi hijo es un rey. Descansa, ma. Igual tú, Alekei. Adiós. Fufi. Fufi, Fufi. Ay, mi fofi. Ay, mi fofi. Fufi, Fufi, Fufi. Mi fofi. Gracias por ver el video.